En este sentido, anuncio, el día de hoy ha arrancado una jornada especialísima, cívico-militar, de lucha contra el bachakerismo, contra la especulación, y vamos a ir a 11.890 establecimientos comerciales, vamos a peinar toda la geografía comercial del país, todo el país. Ha arrancado el día de hoy, en la madrugada. Mañana el vicepresidente dará detalles, pero estamos en las calles. Pido todo el apoyo a las instituciones, a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional Bolivariana. Vamos a peinar 11.890 objetivos. Para meter la lupa, pues. Porque hay gente que, un cambur, quiere ponerle precio a Dollar Today, que me digan qué componente importado tiene el cambur. La mata de plátano la sembró aquí. ¿Ah? No era una mata de plátano importada de Nueva York, donde no pega el plátano. Y el cambur no se dio aquí. ¿Cómo es que le vas a poner un precio hoy y otro mañana, Castro Soteldo? Que apretaba la tuerca duro. Es una constante, sucesiva, progresiva, suma de acciones. Yo jamás he engañado al pueblo, ni jamás lo voy a engañar. Esta tarea es compleja y dura. Llevamos cuatro años ahí, mira. ¿Se acuerdan del DACAso hace cuatro años? Y aquí vamos, mira. DACA para acá, DACA para allá. Dándonos con esta gente. Protegiendo al pueblo. Y defendiendo el derecho a la felicidad social. A la solidaridad social. A la igualdad social. Nosotros somos la felicidad, la igualdad, la solidaridad. Ellos son la especulación, la mezquindad, la economía criminal. Ellos son la economía criminal. Y estamos en una batalla, mira. Permanente. Así que anuncio esta jornada especial. Del plan Navidades Felices contra la especulación. Y pido apoyo del pueblo. Póngale los ganchos a todo el que haya que ponerle los ganchos, compadre. Llámese como se llame. Y saquen los productos a la venta social. Todos los productos que estén especulando. Todos. Vamos a sacarlo a la venta social. Todos los productos. Todos, 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 todos. Donde lo consigan, acción inmediata. Y así vamos, mira. Así vamos. Una serie de acciones. Sucesivas. Progresivas. Acumulativas. Que nos vayan llevando, mira. A la construcción de otro sistema de distribución. Otro sistema. Venezuela necesita una revolución económica. Muy profunda. Muy, muy, muy de raíz. El pueblo la exige. Ahora, eso no va a ser de la noche a la mañana. Vamos acumulando poder, fuerza, experiencia, capacidad. Y los CLAP son la columna vertebral de esta revolución económica para un nuevo sistema distributivo. ¿Qué sería del pueblo sin los CLAP? ¿Qué sería de Venezuela sin los CLAP? La suma de los CLAP y el carnet de la patria. Que vaya dando un resultante, un resultado nuevo. Y de la acción frente al mercado capitalista. Bien bueno el libro con que iniciamos el programa. De Lenin. Lenin trabajó estos temas. Ay, ¿cuántos sabotajes hubo contra la revolución bolchevique? Más de 10, 15, 20 años. Hasta que pudieron estabilizar un sistema. ¿Cuántos sabotajes contra la revolución china? 30 años de sabotaje. Porque las viejas clases dominantes, las viejas oligarquías, se oponen a que surja lo nuevo. Que le traiga la riqueza, la igualdad, la felicidad a las mayorías, a todo el pueblo. Pero nosotros hemos acumulado ya la experiencia, el poder, los mecanismos para protegerte a ti, compatriota. Amado compatriota, amada compatriota, protegerte a ti con el carnet de la patria, con los CLAP. Tenemos que ir perfeccionando todos esos mecanismos, compañeros. Vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras. Nuestra tarea es construir el socialismo. Y el socialismo se construye por la vía de los comités locales de abastecimiento y producción. De los consejos comunales, del poder popular. El socialismo se construye por la vía del carnet de la patria y del sistema de misiones y grandes misiones. Esa es la vía, compadre. Si no, ¿cómo llegamos al pueblo? Ahí estamos preparando el plan especial para las navidades felices. Quería hacer un comentario el vicepresidente. Presidente, solamente para decirle al país dos ejemplos puntuales de los resultados que hemos tenido hoy de esta jornada especial de protección al pueblo. En el estado Sucre, allá en el oriente venezolano, detectamos una empresa que tenía enlatados que venían siendo acaparados desde el año 2016. Millones de latas de sardinas, etcétera, que se habían ocultado y los habían escondido de los anaqueles de los distintos sistemas de distribución. No, son millones de latas que estamos recuperando y los vamos a distribuir a través de los CLAP. Y en portuguesa, una asociación de privados, productores privados, que el estado venezolano les entregó la materia prima del año también, 2016, y a comienzos de este año, 2017, específicamente, maíz blanco, maíz amarillo, casi 11 mil toneladas, presidente, los tenían escondidos en los silos. Y eso, evidentemente, atenta contra todos los esquemas de producción, de distribución, y ya estamos enfrentando, nada más hoy, presidente, dos golpes contundentes contra estas mafias que son parte de la guerra económica y que le niegan el acceso de nuestro pueblo a la comida, al alimento. Y es por eso que estamos obligados a iniciar esta jornada con mucha fuerza, con el acompañamiento, presidente, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí está el ministro de la Defensa, el comandante estratégico operacional que está al frente junto con nosotros. También, presidente, quiero decirle que la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente nos ha pedido incorporar a todos los constituyentes a esta batalla, en todos los municipios. El poder popular, también estamos formando a los muchachos de chamba juvenil, y en los CLAP vamos a tener, en los, cada comité local de abastecimiento y producción va a tener un inspector debidamente investido de la autoridad para golpear todos estos sectores especulativos, acaparadores y que le niegan el derecho al pueblo a tener una Navidad feliz. Así que vamos a arrancar el día de mañana. Fíjese, ya hoy tenemos dos grandes golpes y seguramente durante estos meses vamos a lograr derrotar todos estos ladrones, porque son unos vulgares ladrones que estafan al pueblo y juegan con la necesidad del pueblo para esconderle su comida, para tratar, presidente, de arrodillar a nuestro pueblo. Nosotros somos ya irreductibles, invencibles y vamos a lograr demostrarle al mundo entero que nuestra revolución ya es irreversible.